Saludos a los más gastosas de Oficina Buena A los que nos llevan los buenos A los que nos llevan los buenos Estamos alejando los buenos Está chupando A los que nos llevan los buenos A los que nos llevan los buenos Se van a ir ¡A los que nos llevan los buenos! La Vuelta La Vuelta La Vuelta Y el OAS regresa a la monta Así está el Moreno Moreno, Moreno Moreno de unicinco Casi nos descalificamos Vamos a ver A que harimé a mis amigos Allá está listo Déjame emocionar Que sube, sube el tantito porfa Allá está listo de temprano Y nada más Gracias Allá está listo el paro Vamos a ver Se va a bajar Cristian Aramón Se va a bajar Cristian Aramón Ahí le cruza La pierna y el cabo Vamos a ver Ahí están los coches Se trató el tiempo Mirando el espacio Puerta Catorales Y ahí viene todo La vuelta, la vuelta La salida La mano adentro Sí señor Ahí lo luce el chamaco Al centro La salida por el lado izquierdo Ahí lo luce Se llama Se llama Rayo de Luna Ahí está Ahí está Se pierde el ejemplar Y viene lista la jugada Y el dirigido Juchito de México Bebé Chato Vamos a ver Ahí se va a partir ¿Qué es lo que sabemos? Bebé Chato Quedamos en la liga Ahí viene la jugada Ahí viene la jugada Está listo Muchacho Astro 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 Puesto 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 La jugada Vamos a ver Fuerta Catorales Y ahí viene el astro Vaya repegón En la parte izquierda Viene el astro Viene la vuelta El muchacho Cuenta 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 Ahora ahí está Se va al centro Viene el cambio El giro El giro El giro de la vuelta El muchacho Se la lleva Tranquilita Tranquilita Calmarla Con ese todo ¡Irmos! Y ahí viene Le chique Una segunda vuelta Viene el cambio El astro Hoy está siendo Dominado Por el muchacho Alegre Hoy el chamaco Sensacional Así querían ver El torneo Y aquí lo tienen Vámonos Recibrengas Que el agua Viene el Muchachos Gracias Muchísimas gracias Y estamos a punto De cerrar El primer bloco De conocer El primer Fierrista Rancho La carreta Aún listo Aún Los jueces Simple y sencillamente Haciendo su trabajo Como es Con una chulada Compartir con ellos Así se viene La puerta Se abre Viene la vuelta Ahí está Lister muchacho Se la vuelta Ahí está Lister muchacho Se va Se vuelve Se vuelve Se vuelve Se va Ahí está Sí señor Llegó Al peligro Se ha cerrado Segundo bloque Ahí no se acomoda De izquierda Ni de derecha Vamos a ver La salida Primer ejemplar Segundo bloque Cuarto Copavales Y ahí viene Con esta torre Hasta salve Rapidito Con el reparo largo Ahí se va a tender La vuelta La vuelta La vuelta En el centro La vuelta De lado izquierdo El hombre se la lleva Dice que estoy Dice que estoy presente Una vez Con los ojos cerrados El hombre se la lleva De izquierda A la derecha A la derecha A la izquierda Ahí está De ejemplar Pónganse abusados Con las retas Pónganse abusados Muchachos Toro de casta Esto se cumplió Vamos a ver Ahí está Listo Ahí está Es el marido De izquierda En su boca Lo que Se llama Conjita Allá se anda Naciendo una Ahora, ahora, ahora Viene Viene La bajada El amigo La bajada Atentos Ahí está Muchachos Se va a bajar Del jinete Ahí mete la mano Al prender El checa espacio Checa terreno Lenta Y ahí viene Ay, ay, ay Y más Circuito, circuito La vuelta Está largo La vuelta De lado Derecho Es Eitero Ay, ay La vuelta Señor Ay, ay Sáljase Cuero Sáljase Vamos a ver El tiro es limpio Vamos a ver Ahí está el muchacho Y ahí corta Por los años Esta noche Que se llama Estapa Maestra El doctor De rancho De morros El doctor Mauro Rivera Listo Vamos Fuerte Cantorables Y ahí viene Cierta jugada Es el costeño Se eleva Se eleva Ay, atrapando Se va Fuerte Cantorables Y ahí viene Cierta jugada Es el costeño Se eleva Se eleva Ay, atrapando Se va Fuera Listo Y nos vamos A Centroamérica Señoras y señores Se va Uno de los mejores Armandadores De toda la región De Estados De Morelos ¿Sabes cómo le dicen Gordo? Le dicen El hombre más enamorado El maricísimo Grendas Ahí viene la jugada Mira nomás Ahí está La vuelta La vuelta Lo mete Le trabaja la vuelta Casi señor Sí señor Todo Por el lado izquierdo Ahí está el muchacho Peleando Batallando Ahí se va a venir La contravolta Al que chaval Al que chaval contra abajo Y ahí viene la izquierda Derecha Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó El tiempo Ha empezado a correr Listo 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 Los muchachos Le acomodan De la parte trasera La puerta Caporales Y ahí viene Ahí viene el reparo Este cuerpo De la triple G Le sale a la derecha De camplar Se la lleva Tranquilita Lo luce Le mete Pero bueno Ahí está el muchacho Disfrutando El viaje Este es el Listo De la triple G Y no más Ahí aguanta Trae respiración Y no más La oxigenación Es buena Pero empieza A derramar En el reparo Ha caído El lazo Cabecero Y así Nos vamos Así Nos vamos Aquí se viene El posteño De Acapulco Le ha abierto El compás El muchacho Aquí está la punta Se viene A disfrutar El viaje Ahí se viene El chamaco Vamos a ver Si le encuentra La cuerda El trompo Y así Sale el fenómeno Y el reparo Lucido El centro Elevando El muchacho Lo pasa Una no más El costeño La batalla Primera boca Que el mero De sacarlo Lo descompáne Se rompo Y así Sale el fenómeno Y el reparo Lucido El centro Elevando El muchacho Lo pasa Una no más El costeño La batalla Primera boca Que el mero De sacarlo Lo descompáne Se va Se va Quítenselo Quítenselo Ahí le va Ahí le va Oiga Caca Corales Y ahí viene Y nos Oiga Oiga Toro Se va Se va Se lo encuentra Lleva Caca Corales Y ahí viene Y nos Oiga Oiga Toro Se va Se lo encuentra Lleva Quítenselo Por mi la suya Quítenselo Oiga Caca Corales Y ahí viene Y ahí viene El patrón Declan Y ahí viene Pa' qué te escribo Si le lo Se está Conceñando Cuarta Cameras Y ahí viene Oiga Caca Corales Oiga Caca Corales Oiga Caca Corales Y ahí viene Oiga Caca Corales 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aasi se va! ¡Abran un internet con nuestros cabeceros! ¡Señor Bonotes! ¡Cuanta el señor 실현-López! ¡Ahí todos del periodismo, muchachos! ¡Viene! Aplausos